Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charly. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo video y mi nombre es Victoria. Y hoy vamos a tener un recorrido espectacular por uno de nuestros sitios más encantadores. Cuando vienen aquí, todo el mundo tiene que llegar a este sitio. Y hoy vamos a caminar por uno de los lugares más encantantes en Cartagena. Si vienes a Cartagena, ven aquí, por favor. Históricamente tiene muchas cosas que contar. Y bueno, realmente es uno de los atractivos turísticos más grandes que tiene no solamente la ciudad, sino toda Colombia. Si hablamos de historia, tenemos mucho que decirles. Y en Colombia es uno de los lugares más reconocidos. Nos encontramos en las murallas de Cartagena. Y estos son los famosos Wasps. Esta espectacular fortificación es catalogada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y bueno, fue creada también para la protección de la ciudad. Aquí vienen las parejas, vienen las personas, los visitantes a tomarse fotos, a disfrutar del mar, de la playa, de la brisa. Este maravilloso sitio es declarado por la UNESCO World Heritage. Y fue construido en el siglo XVI para proteger nuestra hermosa ciudad. Puedes venir aquí, caminar y disfrutar la hermosa vista. y aquí vienen las capas de la ciudad de Cartagena. ¡Suscríbete! 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 Al caer la tarde es mucho más lindo porque se encuentra el sol allá con la puntita del mar. Durante el sol es aún más hermoso porque puedes ver el mar, el caribbean sea con el sol y es hermoso Son más de 11 kilómetros de muralla y de roca firme Y tenemos más de 11 kilómetros de muralla y roca firme Y también este es el lugar perfecto para los amantes y familias que vienen aquí para tomar fotos y mantener una memoria de nuestra ciudad hermosa Además, es el lugar ideal para los enamorados y por supuesto para las familias para que se lleven su foto ideal Ok, vamos a ver un selfie Ok, vamos Hola, 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 hola Nosotros hoy nos despedimos disfrutando de este espectacular contraste de nuestra hermosa ciudad De este lado el mar espectacular y por acá la ciudad amurallada Decimos chau chau, muchas gracias, ya saben a seguirnos en nuestras redes sociales Y no olviden visitar su hotel Cartagena Plaza que nos espera con los brazos abiertos Y con esta hermosa vista y contraste, nos dice bye para hoy No olviden visitarnos en nuestras redes sociales Y ir a nuestro hotel Cartagena Plaza Bye See you next time Bye Chau 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 chau